Buenas tardes, nos encontramos aquí con los propietarios de una nueva productora que está naciendo aquí en Antofagasta, The Color Factory. Ellos están organizando un gran evento para celebrar como corresponde la Noche de Brujas o de Halloween. Nosotros tenemos, lo que nosotros lo estamos invitando, es una fiesta en donde vamos a tener dos escenarios múltiples, en el cual en uno van a haber cinco bandas en vivo y en el otro va a haber una fiesta estilo máquina, a cargo del DJ Marcelo Aravena, DJ Ruth y algunos DJ sorpresas que vamos a ir destapando durante estos días. Carolina, cinco bandas, ¿cuáles son? También está Arsenal, un tributo a Sepultura que se llama Ganja, Bad Thing, el piso no existe y también el último está Violabar, que son cinco bandas que están ese día. Luis, tengo entendido que van a haber premios, ¿para quiénes? Tenemos premios al mejor disfraz y premios al mejor maquillaje. De nuestros auspiciadores se van a estar ahí rajando con unos premios para los motivados. ¿Quiénes son los auspiciadores, Carolina? Antofa Verde, Nebula, Edosuchi, Tattoo Family, Cuerpo y Acero. Fumisuchi. Fumisuchi. Black Flame. Como discreto, Motos sin Fronteras, Black Flame y viene también una cerveza artesanal de la zona que es Alicanto. Me parece perfecto. Bien, queridos amigos, vamos avanzando. La fiesta más terrorífica en este Halloween, el Pumpkin Party, se va a realizar nuevamente, le insisto, el día 31 de octubre. La preventa, ¿dónde y cuándo? Bueno, la preventa la tenemos desde el día de mañana. Día viernes están ya... Mañana, claro, mañana ya llegan las preventas. La puedes encontrar aquí en el local 08, en Cuerpo y Acero, en el local de Tatuaje y Piercing, la Galería Caracol. El precio de la preventa, ¿cuánto sería, Luis? El precio de la preventa es de 3.000 pesos y el día del evento es de 5.000 en puerta. Queridos amigos, vamos apurándonos. Ya las entradas van a estar mañana a disposición de todos ustedes. Hay que ahorrar unos pesitos y esta es una buena oportunidad. Chicos, donde van a realizar ustedes el evento, la Pumpkin Party, ¿en qué lugar va a ser? La Pumpkin Party se celebrará el lunes 31 a partir de las 10 de la noche en la sede Frente La Vega, la dirección Escalama, número 169. ¿Algún fono de contacto? Sí, el 639-594-14. Pueden comunicarse ahí por si tienen consulta o dudas al WhatsApp, por si quieren consultar por temas de entrada o horario de evento, se puede llamar o consultar por medio de WhatsApp. Bien, queridos amigos, vamos a estar esperando para pasarlo muy bien el día. Lunes 31 a partir de las 10 de la noche, lo esperamos. Bien, queridos amigos, esta ha sido una nueva nota de Diario Motos Sin Fronteras para todos ustedes. Gracias. ¡Lo esperamos! ¡Gracias, PORTIO! ¡Gracias! Gracias.